Yo fui víctima de violencia digital, agarraron una fotografía mía que subí en la playa en bikini y me quitaron la ropa con inteligencia artificial, con inteligencia artificial, con inteligencia artificial. Ser una persona abiertamente trans nos expone ciertas violencias y muchas veces se dan en medios digitales. Me hackearon, me robaron plata, una vez hicieron anuncios falsos a mi nombre. El sobrepeso es algo que afecta mucho junto con la discapacidad porque la gente se olvida de que seguimos, como repito, seguimos siendo personas. Un comentario muy solapado o muy disimulado es, me encanta la autosestima que tienes al subir esas fotografías. Nadie debe copiar ni manipular mi cuerpo. Soy dueña de mi cuerpo en internet. El silencio frente a la violencia digital no es indiferencia, es complicidad. No podemos permitir que nos quiten nuestros derechos, que nos quiten nuestras capacidades, que nos quiten nuestra voz por medio de la violencia digital. Creo que esto le puede hacer mucho daño a cualquier persona. Yo tuve consecuencias, no sé, un mes después, unas semanas después, que yo ya empezaba a decirme en mi cabeza cómo voy a volver a ponerme un vestido de daño. Cómo voy a volver a subir una fotografía, verdad, que son cosas que tal vez la gente por un chiste o por un vacilón del momento, por el gusto, el placer de alguien, verdad, puede joderle la vida a una persona muy grave. Cuando se trata de violencia digital, lo virtual es real. Exigimos a las autoridades protección real, no indiferencia. Digamos basta ya esta crisis. Viralicemos la protección de nuestros cuerpos. Es urgente que las grandes plataformas asuman su responsabilidad para detener la violencia y el acoso digital. Tu cuerpo, tu copyright, tu body right. Mi cuerpo me pertenece, también en internet. Nuestro cuerpo no es un espacio público, tampoco en internet. Mi cuerpo me pertenece, también en internet. Mi cuerpo, tu body Guan нее, también en internet. Mi cuerpo, tu Online, No 4. Gracias.